En sentido, supongamos, yo llego a hacer una denuncia, ellos saben primero lo que yo he hecho, la denuncia, pero mi denuncia nunca llega, pero la denuncia de ellos llega. ¿Cómo puede ser? Que todos los que denunciamos no les llegan, ellos no tienen nada, vamos a ver, ellos están limpios y nosotros estamos sucios, y no es la cosa así. Ellos dicen que hay como 10 denuncias ya contra ellos. Por ahora sí, pero los demás, que se hicieron más antes, hay muchas denuncias. Debería haber más, digamos. Obvio, eso sí, pero acá ellos lo tapan mucho, acá la policía de acá. Yo para mí, mi pensamiento sería sacar primero a ellos y después a la familia. Bueno, ahora, más allá, digamos, de esto de la policía, ¿qué es lo que pasó específicamente? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ellos los chicos, como siempre acá roban, los jubilados no pueden caminar, ¿qué hacen? Los roban en medio del camino, se van al río, ahí están esperando a lo que pasa, se ponen por delante, les roban a los cañeros, diría camiones, el javero, ¿me entiendes? ¿Cuántas personas son? Y bueno, son dos, son dos, bueno, tres, mejor dicho, los hermanos Chayle y el Julián Beiter. Que ese chico, supuestamente para ellos, es enfermito porque tiene un platino en la cabeza. Y al ser enfermito, debería estar más encerrado, ¿no? Por la protección de nosotros. O sea, si son menores también, ¿no? No, si son menores, por esa misma razón, ¿entendés lo que te digo? Y bueno, y después, pues, lo que hicieron acá, empezaron a aplicar mafia, en el sentido que han agarrado dos perros vivos, le agarraron, lo tiraron para arriba con un cuchillo, le ensartó, lo decuartizó, y diciendo que eso era para nosotros un aviso, si bocheñamos lo que ellos hacen. Y más nosotros, que yo soy del barrio de abajo de San Nicolás, ese fue aviso más para nosotros. ¿Ustedes reaccionaron por esa razón? Claro, porque en sentido de que el chico que le golpearon, ¿no? O sea, hubo, hubo, por ese incidente hubo una persona, la persona Vargas, digamos. Claro, la persona Vargas que lo patatearon, lo golpearon feo, lo mandaron al hospital. Y el mismo motivo, el hermano, que todo, viste, que ellos son del barrio de nosotros, y eso es lo que hacemos, que defendemos, viste. Defendemos uno al otro de acá del barrio, del pueblo. Bueno, este, lo golpearon, y después ustedes se manifestaron, y ustedes están pidiendo, ¿qué es lo que están pidiendo? Gracias, que se vayan la gente esta de acá, porque antes como era tranquilo, antes podía salir, dejar la puerta abierta, ahora no podemos salir a una fiesta, no podemos dejar nada. Tenemos que estar siempre en la casa, en la casa, en la casa, encerrados por ellos. Y más la gente, los vecinos de acá, con esa misma razón del miedo que ellos tienen, no quieren salir a hablar, porque ellos mismos, nomás los chicos, los chicos andan afuera, ¿qué le pueden hacer los chicos? Hablamos de este lugar, del barrio Lucio Conejo. Claro, de este barrio. Ellos, lamentablemente, no quieren salir a la cara, por el motivo del miedo que ellos tienen, porque realmente, como ellos viven acá, en el mismo lugar de ellos. Todos los que están aquí, son de otros barrios. No, somos del barrio de abajo, del barrio San Nicolás, porque el problema que ellos nos insultan son a nosotros, que van a ir por nosotros, y nosotros no tenemos miedo a ellos. Mi hijo le robó a la vaquera, pues, que está en la escuela, que le han hecho una entrevista allá, y eso no se recuperó casi nada, plata menos, la garrafa menos, y se le caen de risa a la pobre vieja, ahí está el veinte, todo lo está de allá, la mujer de él se le ríe cuando pasa con el carro, a ella se le caen de risa a la pobre vieja, que no molesta a nadie, ella, pues, es sola, vive sola, y por eso se hacen los malos, la noche está en la chelita ese de veinte, le insultaba a la policía. Yo digo lo que he visto, no sé yo si hago bien o no con habla, pero esa es la boca que tienen los veinte también, este también hace otro que lo van a hacer, y este sí que salen, y tienen que salir, ya son puertos firmes todos, van a salir todos. Aquí ya antes no había, antes íbamos carnos por borrachos, por quilomero, y no por gatos. Si una vez nos dejo a un perro ahí, el miércoles paso, nos dejo a un perrito, y lo dejo en el baño allá. Así van a empezar con los animales, con los chicos, y después iban a ser los viejos, pues, a razón queremos que se vaya esta gente, y nos llamó a la Intendente, porque él veía y ya le decía que era las siete de la tarde, y la Intendente. Gracias.